Un gobierno democrático, como la administración que encabeza el presidente Felipe Calderón, que está comprometido con la seguridad de los ciudadanos, el fortalecimiento institucional de los tres órdenes de gobierno y la salud pública, agradece los reconocimientos a los logros alcanzados en el desempeño de su responsabilidad y considera que para el enriquecimiento de sus acciones, las recomendaciones sobre los desafíos pendientes que este informe presenta son sumamente valiosas. Como se da cuenta en este informe, los retos que enfrentan las naciones y los ciudadanos en el tema de seguridad no son exclusivos de un país. Los gobiernos en las distintas regiones del mundo enfrentamos un crimen organizado con alta capacidad de fuego, con lazos internacionales, con un fenómeno de pandillas en un contexto de debilidad del tejido social y con retos muy importantes muchas veces en el ámbito de las capacidades de las instituciones locales de seguridad y de procuración de justicia y particularmente de los retos que enfrenta la vinculación entre drogas y corrupción en las autoridades de los órdenes más bajos de gobierno. Ante este rompecabezas de la actividad criminal compuesto por rutas y mercados engranados a través de la región, los gobiernos estamos obligados a encontrar mecanismos más efectivos de coordinación que nos permitan desmontar cada una de sus piezas. México ha contado desde el inicio de esta administración con una estrategia integral de seguridad y ha actuado a tiempo, reconociendo siempre con transparencia la gravedad de los retos que se enfrentan. Los logros que este informe que hoy se presenta le reconoce al gobierno de México son resultado precisamente de esa estrategia nacional de seguridad. Nuestro país como nunca antes, como nunca antes ha debilitado a las organizaciones criminales. México registra máximos históricos en la detención de los liderazgos criminales, en el decomiso de vehículos, en el decomiso también de dinero en efectivo y desde luego también en la incautación de prácticamente todas las drogas. En menos de dos años, el gobierno de México ha inhabilitado a más de la mitad de los líderes criminales más peligrosos identificados por la Procuraduría General de la República en marzo del 2009. En esta administración se ha asegurado 245% más armas que durante el periodo equivalente 2000-2005, 129% más con respecto a los años 94-99. En términos constantes, en términos reales, la incautación de dinero en efectivo en moneda nacional representa casi 1300% más en el periodo actual, que en lo que va del 2000 al 2005 y 837% más que durante 1994-1999. De igual manera, la incautación de dólares estadounidenses aumentó 948% más que en 2000-2005 y 1.822% más que de 1994 a 1999. Este esfuerzo será acompañado también por mejores instrumentos, una vez que el Congreso discuta y en su caso apruebe los instrumentos propuestos por el gobierno de la República para minar las capacidades financieras de las organizaciones delictivas. En cuanto a drogas, se ha confiscado, por ejemplo, 733% más metanfetaminas que en el periodo equivalente de la administración anterior y 2.700% más que en el periodo equivalente de 1994 a 1999. Incluso en un derivado de la amapola que este informe plantea como un reto para la autoridad mexicana, el decomiso de heroína registra también un máximo histórico, 16% superior que el mismo lapso de la administración anterior y 68% por encima del mismo lapso para 94-99. Todos estos logros serían imposibles sin la determinación de un gobierno, sin una estrategia integral y sin la debida coordinación entre las distintas instancias del Gabinete de Seguridad. Por otro lado, un tema central al que este informe hace referencia es la relación nociva entre la corrupción y las drogas. Esta visión no solamente es compartida por el gobierno mexicano, sino combatida frontalmente en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Por eso nos alienta el reconocimiento que hace este informe a la Operación Limpieza realizada en 2008, a la que defino como un ejemplo en la lucha contra la corrupción. Sabemos bien, desde luego, que la integridad institucional va más allá de un solo programa. De ahí que, de manera recurrente, los elementos federales de las instituciones de seguridad pública y Procuración de Justicia estén siendo sometidos a estrictas evaluaciones de control de confianza para su permanencia en las distintas corporaciones. En la actualidad, además de que a todos los nuevos integrantes de estas corporaciones se les somete a controles de confianza como requisito indispensable para poder ingresar a ellas, más de 40 mil elementos han realizado estos exámenes para su permanencia y estos se seguirán aplicando de manera regular en todas las corporaciones. Debe decirse, además, que 7 mil jóvenes con formación universitaria han sido incorporados a las labores de inteligencia y prevención del delito en la Policía Federal, mostrando así, con estas acciones, que el Gobierno de México ha conseguido una corporación policiaca en ese ámbito, de la mayor eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. Coincidimos también con el informe que en materia de combate a la corrupción debemos de seguir avanzando. De ahí la insistencia del Gobierno Federal para que Estados y municipios cumplan con los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en términos de la depuración de sus cuerpos policíacos y ministeriales, de la creación de los centros de evaluación y control de confianza y de las distintas iniciativas que llevarán a contar con policías auténticamente acreditadas. También de ahí los subsidios históricos que ha aprobado el Congreso de la Unión para fortalecer estos programas, a los que durante este año se añaden otros 2 mil 400 millones de pesos más para el subsidio a la policía acreditable, es decir, para que cada uno de los estados pueda contar con unidades de policía ejemplares y de alta calidad. En cuanto al proceso de depuración, ciertamente hay mucho por hacer. A la fecha, según datos públicos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solamente los estados de Aguascalientes, Baja California y Morelos han evaluado ya a la mitad o más de sus policías. En esa medida, tenemos que seguir avanzando en todos los ámbitos del territorio nacional. Insistimos que entre otros factores políticos y sociales, no hay seguridad perdurable sin policías confiables. Es indispensable que todas las autoridades de todo el país repliquen en sus corporaciones locales los esfuerzos de certificación y depuración institucional, al tiempo que ejerzan de manera eficiente y transparente las importantes transferencias federales asignadas a sus competencias, que este año ascenderán a cuando menos 14 mil millones de pesos en subsidios federales en beneficio de la seguridad de sus comunidades. El Gobierno de México reitera su compromiso de seguir combatiendo al crimen organizado en todas sus vertientes de manera integral y corresponsable, promoviendo, como hasta ahora se ha hecho, acciones articuladas entre los órdenes federal, estatal y municipal, así como impulsando políticas en los foros multilaterales y con los países de la región para fortalecer la seguridad de nuestros habitantes. En la medida en la que compartamos efectivamente las responsabilidades que tenemos en este combate, tanto al interior de nuestros países como frente a la comunidad internacional, lograremos mermar con mayor rapidez las estructuras criminales internacionales y acotar de manera irreversible los espacios opacos de los que se sirven para realizar sus actividades ilícitas. Muchas gracias. Un Gobierno democrático, como la administración que encabeza el Presidente Felipe Calderón, que está comprometido con la seguridad de los ciudadanos, el fortalecimiento institucional de los tres órdenes de gobierno y la salud pública, agradece los reconocimientos a los logros alcanzados en el desempeño de su responsabilidad y considera que para el enriquecimiento de sus acciones, las recomendaciones sobre los desafíos pendientes que este informe presenta son sumamente valiosas. Como se da cuenta en este informe, los retos que enfrentan las naciones y los ciudadanos en el tema de seguridad no son exclusivos de un país. Los gobiernos en las distintas regiones del mundo enfrentamos un crimen organizado con alta capacidad de fuego, con lazos internacionales, con un fenómeno de pandillas en un contexto de debilidad del tejido social y con retos muy importantes muchas veces en el ámbito de las capacidades de las instituciones locales de seguridad y de procuración de justicia y particularmente de los retos que enfrenta la vinculación entre drogas y corrupción en las autoridades de los órdenes más bajos de gobierno. Ante este rompecabezas de la actividad criminal compuesto por rutas y mercados engranados a través de la región, los gobiernos estamos obligados a encontrar mecanismos más efectivos de coordinación que nos permitan desmontar cada una de sus piezas. México ha contado desde el inicio de esta administración con una estrategia integral de seguridad y ha actuado a tiempo, reconociendo siempre con transparencia la gravedad de los retos que se enfrentan. Los logros que este informe que hoy se presenta le reconoce al gobierno de México son resultado precisamente de esa estrategia nacional de seguridad. Nuestro país como nunca antes, como nunca antes ha debilitado a las organizaciones criminales. México registra máximos históricos en la detención de los liderazgos criminales, en el decomiso de armas, en el decomiso de vehículos, en el decomiso también de dinero en efectivo y desde luego también en la incautación de prácticamente todas las drogas. En menos de dos años, el gobierno de México ha inhabilitado a más de la mitad de los líderes criminales más peligrosos identificados por la Procuraduría General de la República en marzo del 2009. En esta administración se ha asegurado 245% más armas que durante el periodo equivalente 2000-2005, 129% más con respecto a los años 94-99. En términos constantes, en términos reales, la incautación de dinero en efectivo en moneda nacional representa casi 1300% más en el periodo actual que en lo que va del 2000 al 2005 y 837% más que durante 1994-1999. De igual manera, la incautación de dólares estadounidense aumentó 948% más que en 2000-2005 y 1.822% más que de 1994 a 1999. Este esfuerzo será acompañado también por mejores instrumentos una vez que el Congreso discuta y en su caso apruebe los instrumentos propuestos por el gobierno de la República para minar las capacidades financieras de las organizaciones delictivas. En cuanto a drogas, se ha confiscado, por ejemplo, 733% más metanfetaminas que en el periodo equivalente de la administración anterior y 2.700% más que en el periodo equivalente de 1994 a 1999. Incluso en un derivado de la amapola que este informe plantea como un reto para la autoridad mexicana, el decomiso de heroína registra también un máximo histórico 16% superior que el mismo lapso de la administración anterior y 68% por encima del mismo lapso para 1994-1999. Todos estos logros serían imposibles sin la determinación de un gobierno, sin una estrategia integral y sin la debida coordinación entre las distintas instancias del Gabinete de Seguridad. Por otro lado, un tema central al que este informe hace referencia es la relación nociva entre la corrupción y las drogas. Esta visión no solamente es compartida por el gobierno mexicano, sino combatida frontalmente en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Por eso nos alienta el reconocimiento que hace este informe a la Operación Limpieza realizada en 2008, a la que define como un ejemplo en la lucha contra la corrupción. Sabemos bien, desde luego, que la integridad institucional va más allá de un solo programa. De ahí que, de manera recurrente, los elementos federales de las instituciones de seguridad pública y Procuración de Justicia estén siendo sometidos a estrictas evaluaciones de control de confianza para su permanencia en las distintas corporaciones. en la actualidad, además de que a todos los nuevos integrantes de estas corporaciones se les somete a controles de confianza como requisito indispensable para poder ingresar a ellas, más de 40 mil elementos han realizado estos exámenes para su permanencia y estos se seguirán aplicando de manera regular en todas las corporaciones. Debe decirse, además, que 7 mil jóvenes con formación universitaria han sido incorporados a las labores de inteligencia y prevención del delito en la Policía Federal, mostrando así con estas acciones que el Gobierno de México ha conseguido una corporación policiaca en ese ámbito de la mayor eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. Coincidimos también con el informe que en materia de combate a la corrupción debemos de seguir avanzando. De ahí la insistencia del Gobierno Federal para que Estados y municipios cumplan con los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en términos de la depuración de sus cuerpos policíacos y ministeriales, de la creación de los centros de evaluación y control de confianza y de las distintas iniciativas que llevarán a contar con policías auténticamente acreditadas. También de ahí los subsidios históricos que ha aprobado el Congreso de la Unión para fortalecer estos programas a los que durante este año se añaden otros dos mil cuatrocientos millones de pesos más para el subsidio a la policía acreditable, es decir, para que cada uno de los estados pueda contar con unidades de policía ejemplares y de alta calidad. En cuanto al proceso de depuración, ciertamente hay mucho por hacer. A la fecha, según datos públicos del sistema ejecutivo, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solamente los estados de Aguascalientes, Baja California y Morelos han evaluado ya a la mitad o más de sus policías. En esa medida tenemos que seguir avanzando en todos los ámbitos del territorio nacional. Insistimos que entre otros factores políticos y sociales no hay seguridad perdurable sin policías confiables. Es indispensable que todas las autoridades de todo el país repliquen en sus corporaciones locales los esfuerzos de certificación y depuración institucional al tiempo que ejerzan de manera eficiente y transparente las importantes transferencias federales asignadas a sus competencias que este año ascenderán a cuando menos 14 mil millones de pesos en subsidios federales en beneficio de la seguridad de sus comunidades. El Gobierno de México reitera su compromiso de seguir combatiendo al crimen organizado en todas sus vertientes de manera integral y corresponsable promoviendo como hasta ahora se ha hecho acciones articuladas entre los órdenes federal, estatal y municipal así como impulsando políticas en los foros multilaterales y con los países de la región para fortalecer la seguridad de nuestros habitantes. en la medida en la que compartamos efectivamente las responsabilidades que tenemos en este combate tanto al interior de nuestros países como frente a la comunidad internacional lograremos mermar con mayor rapidez las estructuras criminales internacionales y acotar de manera irreversible los espacios opacos de los que se sirven para realizar sus actividades ilícitas. Muchas gracias. Gracias.